Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing, sí, tenemos unos zapatos, unos sneakers, edición especial de La Mujer Maravilla, ya habíamos abierto unos, pero hay un par de modelos más que tenemos este día y justamente vamos a abrirlos para todos ustedes para reaccionar juntos y que me digan qué es lo que opinan, ¿va? Ah, listo, aquí están, como la vez pasada se los habíamos platicado, la caja es idéntica como en el otro unboxing, es un VHS, ¿a ti ya no te tocó o sí te tocó? Ah, sí está ruquito, sí te tocó y entonces uno le ponía aquí lo que grababa, le ponía aquí qué película era o qué grabación o qué partido de fútbol o lo que sea, es la edición especial de Reebok que sacó de Mujer Maravilla 1984 con la mejor calidad garantizada, eso dicen los señores de Reebok. Algunas frases chidas como, no hay nada que nos detenga ahora, dice Wonder Woman, un poco empoderando a las mujeres, a ver, los zapatos pasados que les enseñé eran pequeñines y se los di a Dan, Dan está encantado, es que es muy curioso cómo se ha dado esta cuestión acerca de cómo nos vamos identificando con ciertos personajes, antes era así como, pues güey, muy tradicional, ¿no? El rosa para las mujeres, el azul para los hombres, y hoy en día, pues un chingo de personas, hombres, nos vestimos de rosa y nos encanta el color y las mujeres se visten de azul, o sea, pareciera una pendejada que estoy diciendo, pero no lo es, porque así era antes. Y lo mismo con los superhéroes, el otro día platicábamos eso acerca de los cómics y demás, que antes las mujeres de repente, pues nada más tenían esa opción de identificarse con superhéroes, hombres, y entonces iban a las fiestas y si querían ir de superhéroes, se tenían que vestir del Capitán América o de Iron Man o de cosas así. Hoy en día ya se les va dando más foco a personajes femeninos, que también está chido que los hombres y que los niños digan, güey, esa morra se rifa, güey, o sea, pues ya de grande uno ve otras cosas, ¿no? Pero, pero quién no creció admirando a Resident Evil, a Mila Jovovich en toda esa saga, o a Jennifer Lawrence en Cinsajo y todo este rollo de los juegos del hambre. El punto es ese, la vez pasada abrimos unos zapatos que a Dan le encantan y los usa, y sabe que son de la mujer maravilla, pero están chidos, güey, ¿me explicó? No es como que digan, ah, es de niña y uno, pues no, son dorados, cabrón, son como una armadura. El punto es que justamente aquí lo tenemos y para completar la colección ahora va a tener uno Luca también y otro su servilleta, pero bueno, aquí seguimos abriendo y nos aparece esta portadita que es como para seguir haciendo la referencia de ese cassette VHS que esto no es nada más un simple cartoncito, un simple plastiquito y aquí vámonos a los tenis como tal. La vez pasada, como se los habíamos mostrado, eran unos tenis como con alas y estos son un poco diferentes, estos son velcros 100%, tiene tres velcros para abrocharse, dos pequeños arriba y uno muy grande en la parte del empeine. Y es prácticamente todo liso con diferentes capas, a excepción de la lengüeta, ahí está la lengüeta, la lengüeta sí tiene como este rollo como más glittersoso, pero más bien es como escamas, güey, ¿no? Como si fuera, ¿cómo lo podemos decir? De lejos se ve como una red, pero sí, o sea, es digamos que tiene diferentes como paneles, tiene ese acabado tornasol que hace que brille y el resto está más chido. Digo, ya de por sí un zapato dorado es bastante vistoso, creo que ese detalle lo hace todavía más. Si les soy sincero, ahorita así de entrada, esa parte como que uff, no me fascina. Sin embargo, el resto del tenis con este rollo como más minimalista me raya, güey, o sea, acá atrás están esas capas que se los estoy diciendo, son como cuatro capitas y enfrente también este velcro que cubre el empeine, tiene como su ondita, tiene como sus grecas para que te haga un efecto tipo como si tuvieras justamente unas botas de armadura, güey, ¿no? O sea, así son las botas de la Mujer Maravilla, no es un zapato deportivo, sino pues algo para que la proteja. Y en la parte de atrás, muy discreto, muy chido, la cerecita del pastel que es el logotipo de Wonder Woman, es como si fuera un pin metálico que aparece justamente en la parte del tendón de aquí, les digamos. Abajo, nada del otro mundo, los paneles ahí para que tengan buen agarre, una suela de goma para que no se resbale. Y si ya nos metemos ya para los más clavados y para ese rollo de la piratería y demás, una cosa que pueden encontrar en la parte interior del tenis, ese logotipo, digamos que las iniciales de la película, WW84, Wonder Woman 1984, ahí aparece la parte interior es en azul y aparece solamente ese logotipo. Así que ya tiene sus zapatos dorados el otro enano y ahora vamos con el par de adulto, lo mismo, todas las cajas han sido exactamente igual, todas las que sacaron de la Mujer Maravilla. Y lo único que varía ha sido como los modelos, este modelo es mucho más, llamémosle tradicional. Si me preguntan, la neta, a mí, a mí personalmente, me gustan mucho más los tenis de bota, pero estos también tienen mucha onda. Es un modelo como muy tradicional de Reebok, ¿no? Como muy vintage. Obviamente, haciendo todo este rollo, a diferencia de esto que está más moderno, irónicamente, aquí es mucho más clásico y más apegado a un zapato ochentero, a los primeros modelos, a las primeras siluetas que sacaba Reebok. Esto es totalmente en dorado y aquí lo único que sobresale son las cintas. A diferencia de los otros que es con velcro, la cinta, y la cinta le dio el pretexto perfecto para darle esa identidad de la Mujer Maravilla con el lazo de la verdad. ¿Qué hubo? Imagínate que las mujeres tuvieran este lazo de a de veras, güey. Imagínate, güey, ¿qué te gustaría que te preguntaran? ¿A mí? ¡Sin miedo al éxito! Ahí está el lazo de la verdad, justamente con estas cintas, estos cordones dorados, que están chidos, porque están justamente bañados en oro, ¿no? Bañados en este color dorado y de muy buena calidad, porque luego, luego, cuando está pintado, cuando lo ves como que está pintado, no sé si se han fijado en otros tenis o en otras agujetas, que hasta que doblas las cintas y como que se quiebra la pintura. No sé si les ha pasado. Esto es, ahora sí que es inquebrantable, está bastante chido, muy buena calidad. En la lengüeta, a diferencia de los demás, aquí ya les ganó la vanidad a mis compadres de Reebok y le pusieron como en repujado el logotipo más vintage ochentero de Reebok, ese como asterisco, estrella, no sé cómo le quieran llamar. Y dice Reebok Classic, haciendo justamente referencia a ese tipo de tenis. Y a diferencia de los otros tenis también, aparece de alguna forma, aunque es monocromático la silueta, aparece de alguna u otra forma el logotipo, la insignia de Reebok. Ahí si lo ves y la encuentras forma, ahí aparecen esas dos rayas como para un lado y la otra como cruzada. Y como se los digo, todo en un mismo color, con diferentes capas también, una encima de la otra, cosidas. Y está bastante chido. En la parte de atrás, también aparece como en esto, Wonder Woman, pero no aparece en un pincino, aparece como en repujado mucho más grande y más discretón, ahí como para que tenga ese toquecito chido. Dándole identidad a los tenis de la Mujer Maravilla. Y la suela, también la suela es bien ochentera, ¿no, güey? De estos zapatos industriales, de estas botas industriales. Como de goma. Sí, como de goma, exacto. Pues así era antes, ¿no? Ya para rematar este, también en la parte de interior, tiene como esta plantilla de color azul pastel con WW84. Ahí lo tienen, muchachos, como para que ese tipo de detallitos sean luego lo que hace que puedas identificar cuando un zapato es pirata o cuando no. Ustedes, muchachos, díganme, por favor, también están, nada más la fotito para que tengan de referencia, los otros tenis que abrimos. Díganme, por favor, cuáles les gusta más. Y si están de acuerdo conmigo, ya será cuestión de gusto totalmente, güey, ¿no? A mí me encantan y los voy a usar. Y estos, ya llegó ese momento. Mi escuincle de 10 años ya tiene el piecito igual que el de su madre. Entonces, ya decidirán que se echen un volado o él dirá, me encantan, son míos, o él dirá, ¿sabes qué? Yo paso, que se los agarre mi mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Les gusta o no les gusta esta colección de Reebok de La Mujer Maravilla 1984? Yo soy Alex Montiel, espero que me sigan en las redes sociales y que sigan todos los unboxings que tenemos para todos ustedes porque tenemos montones de sneakers, montones de espadas, escudos, coleccionables, todo lo relacionado con el mundo cinematográfico y televisivo y audiovisual en general. Así que síganme, suscríbanse, pónganle like, pasenla chido y nos vemos en el siguiente. ¡Bye!